Paso en falso de Bolívar en Brasil. Flamengo superó 4 a 0 a Bolívar en el Maracaná por la quinta fecha de Copa Libertadores con goles de Gerson, Ayrton Lucas, Everton y Pedro. La Academia, registra su primera derrota en la actual edición de Libertadores, sigue liderando el grupo E con 10 puntos y debe buscar la clasificación en la última fecha contra Palestino en La Paz. Claure anticipa que necesitan refuerzos en defensa. El presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, se pronunció luego de la derrota ante Flamengo en Brasil. Resaltó la forma de jugar de su equipo y aseguró que se deben reforzar en defensa pensando en el futuro. A pesar de la derrota de anoche, hoy yo estoy feliz. Estamos al borde de la clasificación dos años consecutivos a octavos de final en la Libertadores a falta de un partido, Bolívar lidera su grupo, 3 puntos por delante de Flamengo. Si ganamos o empatamos el próximo encuentro, aseguramos el primer lugar. La derrota ante Flamengo en el Maracaná no opaca nuestro desempeño, enfrentamos a uno de los mejores del mundo y mostramos que podemos jugar de tú a tú con cualquiera. Es claro que debemos reforzar nuestra defensa, algo que podremos hacer al abrirse el libro de pases. Orgullosos de liderar por encima de los mejores clubes de Brasil, Colombia y Chile, expresó Claure. Sabio se perderá el partido ante Palestino por acumulación de tarjetas amarillas. Malas noticias en Bolívar. Bruno Sabio, uno de los jugadores más destacados que tiene Flavio Robato en ofensiva, no podrá jugar ante Palestino de Chile en la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores por recibir su tercera amarilla. De Strongast golea y clasifica a octavos. De Strongast venció 4-0 a Huachipato en el estadio Hernando Siles y de esta forma el cuadro a Tigrado aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Rodrigo Ramallo, Michael Ortega, Álvaro Quiroga y Brian Angulo anotaron los goles del equipo paseño. El, Tigre, debe visitar a Gremio en la última fecha para determinar si puede acabar como líder de su serie o avanzar como segundo. Ortega espera mayor respaldo del hincha Tigrado. De Strongast logró el objetivo y se metió en octavos de final de la Copa Libertadores. Al acabar el compromiso habló Michael Ortega sobre el apoyo de la afición a Tigrada y espera sentir mayor respaldo para él y sus compañeros. En el primer tiempo no lo sentí, el apoyo de la afición, es la realidad y van a entrar conmigo en disputa y no tengo ningún problema. Tengo 15 años de estar jugando y no me van a sacar de partido. Espero más respaldo de ellos hacia mí, es lo único que estoy pidiendo por los compañeros que igual representan esta camisa, Nosotros dependemos de ellos totalmente en apoyo porque uno quiere y piensa en el respaldo de ellos, pero bueno, expresó el futbolista colombiano. Real Tomayapo cayó en Argentina. Belgrado superó 1-0 a Real Tomayapo en Córdoba por la quinta fecha del grupo C de Copa Sudamericana. El equipo argentino se impuso con gol de Juan Martín Velázquez sobre 14 minutos del compromiso. El cuadro tarijeño tiene un punto en su serie y dos partidos pendientes, debe recibir a Internacional y visitar a Delfín de Ecuador. Always Ready sacó un punto en Perú. Always Ready igualó 2-2 ante César Vallejo por la quinta fecha de Copa Sudamericana en territorio peruano y definirá su liderato en la última fecha. Luis Caicedo y Wesley Da Silva anotaron los goles del Millonario, mientras que Jorleis Mena y Alec de Neumoster anotaron para el equipo peruano. En la última fecha, Always Ready debe visitar a Independiente Medellín donde necesita mínimamente empatar para avanzar a los octavos. Si pierde se meterá en los play-offs. El estadio Carlos Villegas fue suspendido. El estadio Carlos Villegas en Entre Ríos donde juega de local San Antonio se encuentra suspendido y será sometido a una etapa de mantenimiento para poder estar en óptimas condiciones y recibir nuevamente compromisos de división profesional. Desde el club San Antonio informaron esta situación y complementaron que jugarán de local en Villa Tunari en el Estadio Bicentenario hasta poder jugar nuevamente en Entre Ríos. Se podrá inscribir 26 jugadores en la Copa América. Así lo oficializó la Conmebol, ya que antes se podría inscribir y llevar 23 jugadores a la Copa América, ahora se podrá inscribir un máximo de 26 jugadores en la lista de Buena Fe. Lo que no cambia, es que el número máximo de integrantes de una delegación para un partido, seguirá siendo de 23 miembros. Con estos cambios, ¿a quiénes crees que debe llevar Sago a la Copa América? La selección boliviana sub-17 cayó ante Argentina 2-1 en el predio Leonel Andrés Messi. Amaba selección se preparan para el afrontar el sudamericano sub-17. Que se jugará en Venezuela el año 2025. Leonardo Baca futbolista boliviano apareció con gol en Kazajistán. El FK Turán cayó 2-3 ante Setizu. El boliviano marcó pero no alcanzó para conseguir el empate. Desde su llegada al fútbol asistió Baca registró 8 partidos jugados, marcando 2 tantos. El Turán se encuentra en la décima posición con 7 puntos después de jugarse la jornada 8 del fútbol de Kazajistán. Fernández jugará la final de la Copa Rusia. El futbolista boliviano, Roberto Carlos Fernández, fue titular en Baltica y jugó todo el partido cumpliendo una gran labor por la banda izquierda para que su equipo derrote 1-0 a Spartak Moscú en la Copa de Rusia donde ahora el equipo del jugador nacional jugará por el título. Baltica se metió en la final de la Copa de Rusia tras salir victorioso y ganar en el camino regional de la competencia. Es honesto y transparente quiere transparentar el fútbol boliviano. El ingeniero Fernando Costa es la persona más honesta y profesional que existe en el fútbol boliviano. Es un tipo increíble, Guavirá seguirá firme para que el ingeniero continúe como presidente de la FBF porque viene haciendo las cosas de manera transparente en el fútbol boliviano. El incansable corazón de Marcelo Martins. El exfutbolista boliviano, Marcelo Martins, lidera una de las brigadas que está brindando ayuda a toda la zona afectada tras las inundaciones en Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Ya son más de 10 días que el histórico deportista nacional brinda ayuda en persona a toda la región afectada. Lidera la brigada que lleva objetos de primera necesidad hasta la zona afectada, pero además moviliza en helicóptero a personas que necesitan atención médica y ser trasladas hasta centros hospitalarios. Es incansable la labor de Martins que se encuentra comprometido con la causa y desde el primer día, hasta ahora se encuentra ayudando en todo lo que puede.